Hola mi gente, hoy estamos en Viva Amigao y quiero que me acompañen porque vamos a hacer un especial con mis amigos de la Jaula del Ángel, vamos gente Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a la Jaula del Ángel, mucho gusto, Davidio, ¿cómo estás? Excelente, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Vamos a conocer la Jaula, vamos, ¿vale? Profe, la primera pregunta es, ¿qué es la Jaula del Ángel? Bueno Juan, la Jaula del Ángel es una entidad prestadora de servicios en el área deportiva, ¿sí? Contamos con diferentes unidades de mercado a nivel deportivo, empresarial, contamos con academia de fútbol, también realizamos torneos, contamos con un área especializada en cuanto a medicina deportiva, a la realización de fiestas, fiestas temáticas obviamente enfocadas al fútbol como tal. A manera general, estos son los servicios que prestamos en la Jaula del Ángel. Sí, gente, ya escucharon, estos son los servicios que se prestan dentro de esta institución. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Profe, ¿qué es el entrenamiento funcional y el entrenamiento específico? El entrenamiento funcional es el desarrollo de las capacidades coordinativas, físicas del deportista, que es como el ADN que tiene la academia. La academia siempre busca el desarrollo integral del deportista a través de esas capacidades, más agregándole socio-afectivas, cognitivas y el específico ya basado en situaciones de juego. Y a partir de ahí nosotros formamos también en valores y le agregamos todo el tema de trabajo en equipo, sobre la enseñanza del mismo juego. Profe, ¿qué servicios presta la Jaula del Ángel a nivel de entrenamientos y qué beneficios tiene cada uno? Realmente nosotros lo que ofrecemos son entrenamientos personalizados, semi-personalizados y las clases grupales o equipos de competencia. Y recreativos también, según el nivel que nosotros le veamos al alumno. En las clases grupales los dividimos en competencia y los dividimos en formativo, recreativo, dependiendo de unas cualidades tanto físicas, técnicas, tácticas, cognitivas, socio-afectivas. A partir de ahí nosotros seleccionamos los jugadores, pero siempre ofreciendo los dos servicios y las dos opciones para toda la clientela. Ya del entrenamiento personalizado, mi compañero Carlos le va a hablar un poquito sobre el servicio que nosotros ofrecemos. Bueno Juan, básicamente el objetivo principal de los entrenamientos personalizados es potenciar cualidades y desarrollar o mejorar falencias dentro de los deportistas. Hemos contado los entrenamientos personalizados con jugadores de clubes a nivel departamental, jugadores integrantes de selecciones Antioquia, selecciones Colombia, incluso ya con una proyección profesional. Y también hemos contado con niños que apenas están comenzando con su proceso de estimulación, de desarrollo de capacidades, obviamente enfocadas al fútbol en este caso. Entonces lo que nosotros hacemos es brindarle un espacio más personalizado al chico, a la chica que viene y se entena con nosotros para que mejore sus cualidades físicas, coordinativas, técnicas, en cuanto al desarrollo de la inteligencia de juego como tal. Y algo que nosotros tratamos de inculcar mucho o con lo cual queremos marcar diferencia a nivel de las otras academias es que trabajamos mucho en los valores, ¿sí? Tanto en la academia grupal como en el entrenamiento personalizado. Como bien lo decía ahora el profe David, nos enfocamos en el desarrollo integral del deportista. Profe, otra pregunta, lo que veo que ustedes hacen es que tienen la academia enfocada al fútbol. Entonces quiero saber, ¿qué categorías tiene el club? Nosotros realmente categorías tenemos a partir de los tres años hasta los 16 y tenemos categoría de mujeres, categoría libre. Tenemos ya adultas que van a hacer actividad física, que salen de trabajar, salen de universidad y les gustaría hacer un trabajo funcional como lo que habíamos hablado ahora, pero enfocado en fútbol. ¿Listo? Entonces, en club sí tenemos algunos equipos que tienen proyección porque vemos que hay un nivel superior y los queremos pasar a categorías avanzadas. Tenemos sub-16, sub-14, sub-10 que es actualmente la campeona del Festival de Escuelas de la Liga, es un equipo de mucha proyección que tenemos y dos categorías sub-9. Esos son los equipos básicamente que nosotros tenemos para proyectar hacia un futuro más competitivo porque vemos que tenemos con qué el material. Entonces, profe, en resumen es que se dividen entre escuela y entre competitivo. Entonces, la escuela que va desde los tres años y los competitivos que según entiendo hay equipos de 10, de 13, sub-14 y de 16 años. Y la siguiente pregunta es, profe, ¿cómo podemos ingresar? Esta es para mis seguidores. ¿Cómo podemos ingresar a la Jaula del Ángel? Bueno, Juan, para ingresar a la Jaula del Ángel simplemente puedes comunicarte a cualquiera de nuestras sedes o simplemente venir a una clase de prueba. Entonces, brindamos la oportunidad a los chicos para que vengan y se prueben en la academia, para que miren si les gusta la clase, si les gusta la metodología, todo esto. Ya dependiendo de eso, miramos la facilidad que obviamente la familia tenga para el desplazamiento, por el tema de horarios, de actividades extracurriculares, etc. Obviamente siempre brindando como esa opción, ¿sí me entiendes? Para que todos puedan asistir a los entrenamientos sin ningún tipo de inconvenientes. Ya en la parte de selección, pues nosotros queremos generar inclusión. Ya cuando vemos que un chico ha desarrollado muy bien sus habilidades, que lleva ya un proceso, ya podemos comenzar a incluirlo en la parte competitiva. Entendiendo que hay chicos que quieren proyectarse, que quieren buscar algo más y entendiendo que hay chicos que solo quieren divertirse, solo quieren realizar una actividad deportiva que complemente su proceso de crecimiento y desarrollo. En resumidas cuentas es eso, puedes comunicarte a una sede o simplemente venir y preguntar por nuestras clases de prueba. Profe, ahora que estamos hablando un poco de la sede, se me adelanta la quinta pregunta. Por último, quiero saber qué sedes tienen, sobre todo a nivel Medellín, a nivel Antioquia y también si tienen a nivel nacional. Bueno Juan, la sede principal es la sede del Parque Comercial Estesoro, es la sede que está construida desde el 2013. Tenemos ahora una nueva sede en el Parque Comercial Viva Envigado, la cual iniciamos a finales del año pasado y también tenemos una sede en el Centro Comercial Huacarí en la ciudad de Cincelejo. Entonces ustedes pueden ver cómo es de sencillo inscribirse a esta academia, donde ustedes pueden ser personas competitivas y personas también que vengan a divertirse y a pasar el rato en una actividad deportiva. Muchísimas gracias a los profes y al espacio de la Jaula del Ángel que me permitieron grabar esta entrevista. Y ahora les voy a dejar unas interacciones que se ve más o menos lo que es el entrenamiento personalizado. ¡Gracias! Bueno gente, ya estamos aquí en el entrenamiento. Entonces, profe, quiero saber qué vamos a hacer en este entrenamiento personalizado. Bueno Juan, lo primero es que vamos a comenzar con un calentamiento, una serie de estiramientos funcionales, dinámicos. Luego vamos a pasar a una activación de la zona glútea, de la zona del tren inferior. Y después finalizamos el calentamiento con una actividad de activación neural, que consta de un ejercicio de coordinación y velocidad. Listo Juan, vamos a comenzar con este estiramiento. Tienes un calentamiento con un calentamiento con un calentamiento. Luego cambias. Bien. Listo. Vamos. Vale. Agarra, controlado. Eso es. Agarra más abajo de las rodillas. Ahí. Eso es. Super. Sube controlado. Estiras. Eso es. Agarra. Super. Bien. Eso. Agarra la tos. Bien. Super. Super. Agarra más. Agarra más. Eso. Bien. Bien. Super. 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 Agarra más arriba. Eso es. Bueno Juan, el segundo ejercicio consta de lo que nosotros llamamos la activación glútea en el medio del entrenamiento y una activación a nivel general en los miembros superiores y en la zona media, en la zona corta. Listo. Entonces vamos a realizar dos ejercicios básicos con esta banda elástica. Si. El primero va a ser de desplazamiento lateral. Siempre cuidando mucho la postura. Si. Y el segundo va a ser una activación ya más lateral a nivel proprioceptivo. Listo. Bueno Juan, vamos a finalizar la parte del calentamiento con un ejercicio que incluye un factor coordinativo y dos principios fundamentales en cuanto al trabajo de la velocidad. que son la aceleración y el freno. Entonces vas a estar ubicado en esta posición. Acá. Cuerpo abajo. Buena frecuencia de paso. Compañero de los brazos. Al cenar la palmada vas a acelerar hasta este plato. Frenas. Vuelves al movimiento acá de frecuencia. Con la segunda palmada aceleras y frenas. Ok. Dale. Posición. Cuerpo abajo. Va. Va. Dale. Frenas. Posición. Dale. Va. Bien. Bueno, ya estoy bien caliente para empezar con la parte ya de competencia. Entonces el profe David nos va a explicar cuál es uno de estos ejercicios. Como hemos visto, el profe Carlos ya te dejó listo para hacer la parte principal de la sesión. Nosotros en las sesiones de entrenamiento personalizado trabajamos basados en el ser y el hacer. O sea, nos enfocamos en tu posición, especializarte. Normalmente los entrenamientos personalizados que buscan en la academia son para eso, para especializar algún funcionamiento táctico, técnico, individual e insertarse bien en la parte grupal en cada uno de sus equipos. Listo. Listo. La sesión, la parte principal la vamos a dividir en dos partes. Una que es dirigida a un comportamiento técnico que es habitual de tu posición. Y luego lo avanzamos a un comportamiento técnico táctico, que es avanzar y llevarte a la realidad de juego en una situación simuladora, preferenciando un comportamiento específico. Que hoy va a ser el del desmarque con finalización. Y bueno gente, vamos al ejercicio. Listo Juan. Tenemos varias tareas en esta secuencia. Lo primero, al rival hay que amagarle para volarse y desmarcarse. Exhala. Luego, se tienes que perfilar hacia el objetivo que es la finalización de la jugada a través de perfiles donde tengas en cuenta en visión periférica lo que es. El que te va a pasar la pelota y el objetivo que es finalizar la jugada. ¿Estamos? Listo. Listo Juan. Ahora lo que vamos a hacer es la transferencia a realidad de juego. Cuando llegamos a realidad de juego trabajamos ya sobre táctica, sobre el desarrollo del pensamiento. Listo. Sobre resolver situaciones reales de juego. Con un comportamiento preferente que va a ser el de desmarcarse. Listo. Listo. Es la progresión de la tarea. ¿Vale? Vamos. Bueno Juan, esta es una pequeña muestra de cómo trabajamos, cómo entrenamos en la jaula del ángel. Sí. Te hicimos una pequeña muestra de cómo están estructurados los entrenamientos personalizados e invitarte a que participes de la academia, de las clases grupales, de los personalizados. Recuerda que también tenemos servicios como las fiestas infantiles, los torneos a nivel empresarial, el tema de la medicina deportiva. Todo esto. Listo. Sí señor. Bueno Juan, lo importante en estos entrenamientos personalizados es el desarrollo del jugador para que sea eficiente y eficaz en sus funciones y en sus equipos. Lo que queremos es ayudarles. Estamos dispuestos a ustedes abrirles las puertas siempre para ofrecerles todos nuestros servicios como les dijo mi compañero Carlos. Por aquí los estaremos esperando. Y bueno mi gente, ustedes ya no tienen ninguna excusa para no estar participando. Pueden venir a cualquier actividad física que quieran hacer acá en la jaula del ángel. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias a los profes. Espero que mucha gente venga y se inscriba. Si les gustó el like, compártelo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal 10 Magazine. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!